Acaricia mi ensueño, en su marido, en su suelo, como ríe grande, si tus ojos no me pueden indicar. Si es vivo el amparo, da tu risa en él, que es como un fruto, de allá quieta mi herido, cuando todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que gana, se ve si la fiesta, con su mejor color. Y el viento, las sancanas, dirán que yo no sé. Y locas las noches, secretarán tu amor. En la noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas, nos tirarán pasar. Y un rayo misterioso, aranido en tu gelo. Y un rayo misterioso, en su marido, en su marido, en su marido. Y un rayo misterioso, en su marido. El día que me quieras La hermosa que gana Se vestirá de fiesta Cuando mejor Y el día de las manos 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 Nunca estás bien Segunda en tu amor La noche que me quieras El día de las manos Y 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 el día de las manos